Bueno, me siento muy contento, muy feliz, muy orgulloso de que me hayan renovado, de seguir vinculado a Osasuna. Agradecer a Braulio, a todo el staff del primer equipo, al cuerpo técnico, a jugadores, porque gracias a ellos también son día a día con ellos y me han enseñado mucho. Y bueno, simplemente agradecer a ellos y a mi familia, por supuesto, que siempre estaba para lo bueno y para lo malo. ¿Tu rendimiento ha sido desesperado en el tiempo? ¿Perdona? Si tu rendimiento ha sido desesperado, lo esperabas tú, ¿verdad? Sí, sí, yo sabía que al principio no entré con buen pie. Bueno, es normal que la gente, la afición, lo que rodea a Osasuna se me haya echado encima. Pero bueno, yo sabía que trabajando y siendo yo mismo iba a estar a gran nivel, ¿no? Y pues bueno, y luego el míster es el que decide y bueno, yo trabajo para mí y para el equipo, para que bueno, para cuando me toque jugar, pues hacerlo lo mejor posible. ¿Tenido alguna oferta en el evento de invierno? Yo siempre he pensado en quedarme aquí y de hecho tenía contrato con Osasuna y mi primer objetivo ha sido Osasuna. ¿Qué ha pasado de las dos temporadas a esta para que haya dado el nivel que está dando en primera? Bueno, pues yo creo que mucha culpa la tiene el cuerpo técnico, ¿no? Si es verdad que bueno, el segundo año no tuve ese rol de jugar los partidos que quisiera, pero bueno, venía a entrenar contento, venía feliz a entrenar porque bueno, los entrenamientos eran dinámicos, eran divertidos. Y luego, pues bueno, si es verdad que tenía otro rol, pero estaba a la mínima, no bajaba los brazos cada entrenamiento para cuando me tocaba entrar o jugar, pues hacerlo bien. ¿Se te da mejor la primera que la segunda? Bueno, yo he trabajado día a día, ¿no? Y cada categoría, cada circunstancia, pues bueno, te expones a darlo todo, ¿no? Y es lo que dice Braulio, en primera lo que sí se nota es la concentración y es que en cualquier despiste mínimo es un gol, ¿no? Y eso, bueno, en primera no se puede permitir porque ya con un resultado en contra, si es difícil la primera, pues con un resultado en contra es muy difícil. Has dicho que siempre habías pensado en quedarte aquí, pero no has respondido si has tenido ofertas en el mercado de invierno y quiero saber si la parte familiar ha pesado mucho para quedarte. Sí, sí, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo, pues bueno, tengo dos nenas, ¿no? Que han nacido aquí, una de ellas está en la guardería y luego la familia está súper adaptada, está súper contenta aquí. Luego he hecho amigos tanto del equipo como fuera de lo deportivo Navarro y la verdad es que conmigo se han portado divinamente desde el principio. Yo te añado esa, él no utilizó la oferta que vino, que vino para nosotros, ni para apretar en una negociación ni para nada, él tenía claro que quería seguir y lo quiero destacar. Y que eso se inició antes de que viniera la oferta por él y en ningún momento, vamos, no puso ningún problema ni utilizó esa oferta, que era un club importante y para mejorar o no, no. Esto era, vuelvo a repetir, un premio a su rendimiento. Sí, la verdad es que sí, ¿no? La verdad es que, bueno, ahora estoy en un buen momento, ¿no? Se está dando todo, ¿no? Mi familia está súper contenta aquí, yo luego, pues bueno, estoy trabajando día a día, ¿no? Porque al final nosotros nos dedicamos a una carrera, ¿no? Que tienes que trabajar día a día, porque si no hay compañeros detrás, ¿no? Que aprietan y no puedes bajar los brazos. ¿Qué ha cambiado tu forma de jugar a la casa? Bueno, pues Arrasate es un mister, ¿no? Simple, ¿no? Es un hombre que te dice las cosas a la cara, te dice cómo son las cosas, dónde tienes que situarte, cuándo tienes que despejar, cuándo tienes que pasar. Y la verdad es que estoy muy agradecido a él, ¿no? También porque, bueno, ha apostado por mí y, bueno, espero que siga así y que el equipo, pues, siga progresando. ¿Cuánto de esa evolución le debes a él? Bueno, pues gran parte, ¿no? Porque al final es el que decide, ¿no? Quién juega los fines de semana, pero bueno, creo que yo también personalmente trabajo todos los días, ¿no? Bueno, luego, luego, lo que es fuera de los entrenamientos, pues, me cuido, estoy en casa con mis niñas, con la familia y eso es importante también, ¿no? Ya he cambiado esa media vida loca que llevaba y... Y, bueno, la verdad es que sí, de verdad, algo así. Y, bueno, la verdad es que estoy súper centrado, súper centrado en lo que es lo deportivo y esperemos que siga así. Sí, la verdad es que, del primer año, ¿no? La verdad es que los chicos de aquí, los navarros, ¿no? Me han ayudado mucho y, bueno, como tú dices, no tenía ese rol de jugar. Pero, bueno, me sentía súper, súper contento en el equipo, me sentía como uno más y es como, como te dije antes, ¿no? El míster al final, pues, tiene que poner un once, ¿no? Yo cada semana se lo ponía difícil, ¿no? Para que, pues, bueno, para que los centrales que estaban jugando, pues, no bajaran los brazos y eso al final era bueno para el equipo. Pues, bueno, yo creo que con mi forma de jugar también, ¿no? Es un equipo que va al límite y yo creo que también voy al límite, aunque a veces me tengo que frenar, ¿no? Pero, bueno, creo que estoy en el equipo ideal. ¡Gracias! ¡Gracias!